¿Qué tal, damas y caballores? Ahora suscripto compadre César Oskikosio desde Guadalajara, Jalisco, México. Feliz de estar nuevamente con ustedes para seguir platicando acerca de cómo ganar dinero con trading, que no es fácil, pero funciona. Maneras rápidas y efectivas que yo personalmente había probado en mis inicios y que sí funcionan. Nomás hay que ser muy cuidadosos para poder aplicar estas estrategias. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, andar siempre a por todas y sin más por el momento, ¡comencemos! Bueno, lo primero es que nosotros tenemos nuestro TradingView abierto como siempre, que recuerden en la descripción les voy a dejar y también aquí arriba el video tutorial de cómo utilizar esta plataforma porque es donde analizamos siempre y donde casi en mayor parte vamos a tener nuestros análisis y como pueden ver tenemos un gráfico limpio. La primera cosa para trabajar haciendo dinero rápido es scalping, que también tenemos todo un video diseñado para hacer scalping. Sin embargo, aquí te van una de las estrategias más rápidas y rentables, que en este caso es utilizando las bandas de Bollinger junto con un RCI. Esto lo puedes encontrar aquí arriba donde dice indicadores y en esta sección vas a poner bandas de Bollinger y RCI. Y una vez que lo tengas, aquí van a estar. Digo que es de las más fáciles y sencillas porque si tú te vas en gráficos de 5 minutos, 15 minutos, inclusive hasta de un minuto, la verdad es que la forma de poder operar esto es muy muy buena. Y aquí para esto necesitamos ir apalancados. Si bien es cierto que el apalancamiento conlleva mayor beneficio, pero también un mayor riesgo, tienes todo un video aquí arriba que te voy a compartir de cómo utilizar el apalancamiento de forma correcta. Pero aquí lo mejor es como yo operaba en 5 minutos, ¿sale? Donde puedes ver obviamente que las mejores zonas de entrada es cuando el precio está por fuera de estas líneas de las bandas de Bollinger y el RCI nos marca un vallecito rojo como el que tenemos justamente aquí, ¿sale? Que simboliza una zona de sobreventa. Por lo tanto, es muy probable que el precio rebote y comience a subir. ¿A dónde? Pues hasta la siguiente zona de sobrecompra o en su defecto que el precio vuelva a salir por fuera de estas bandas de Bollinger, de toda esta malla. Lo cual lo vuelve bastante interesante porque tranquilamente puedes estar mucho tiempo o un par de horas al día. Pues más, si quieres puedes sentarte una sola hora en velitas de 5 minutos, velas de 1 minuto y vas a ver que efectivamente esta es una de las estrategias más sencillas que se utilizan al momento de hacer scalping y de mayor efectividad, ¿sale? Entonces, esta zona con las cuales yo me acuerdo que me levantaba temprano en la mañana y operaba criptos, operaba de pronto acciones, porque esto funciona con cualquier cosa. Hecho, si ponemos por ejemplo Apple, vamos a irnos aquí en gráfico normal, creo que es justamente este Apple Link, funciona de la misma manera, ¿sí? Vamos a gráficos de un minuto aquí, solo tendríamos que esperar a que abra y cierre la sesión del mercado. Pero al final funciona de la misma forma para buscar estos gaps y todo lo demás. Esta es una forma, digamos, bastante obvia. Sin embargo, aquí les va una para mí de las favoritas, que es irte a estos exchanges como por ejemplo BingX, que te recuerdo tenemos un 55% de descuento en comisiones para que tú te creas una cuenta y comiences a operar con el enlace de referido que tienes en la descripción. Y aquí vas a ver que obviamente tienes el apartado de mercados, donde puedes operar en spot, puedes operar en futuros, todo lo que quieras. Que de hecho futuros, recordemos que aquí está justamente muy interesante el poder operar también no solo criptos, sino operar las mismas acciones, forex, índices, commodities, que es donde les digo que he terminado haciendo este scalping. Pero el punto más bonito es cuando encuentras el apartado que dice New Listings, que en este caso son los nuevos listados. Y aquí puedes ver que efectivamente viene un nuevo proyecto. Y aquí te aparecen cuándo y a qué hora van a salir. Por ejemplo, tenemos este de ELA USDT, que dentro de las próximas 9 horas, digo, seguramente ustedes van a ver este video y ya habrá salido la criptomoneda. Pero cuando comienza el trading de cero, la verdad es que la ganancia es bastante grande porque se abre el mercado y en ese momento puedes comenzar con operaciones desde muy poco capital y los precios siempre terminan subiendo de una manera espectacular. O sea, son rendimientos del 50, 100, 300 por ciento. Pero hay que tener mucho cuidado porque cuando abre el mercado es tanta la volatilidad que si tú compras tarde, también viene el problema en el que obviamente te quedas atorado mucho tiempo con ese activo, ¿sale? Yo, por ejemplo, traía un ratio de 10 que hacía esto del nuevo listing, 6 me salían bien, 2 me salían muy mal y 2 como que salían tablas. Entonces, sí termina siendo algo bueno, pero hay que estar muy pendientes que la volatilidad está muy cañona. Mira, de hecho aquí está que 9 horas comienza. Si le damos tradear ahora mismo, vamos a ver que efectivamente, mira, lo mismo te dice cuidado con este tipo de operaciones que son nuevas y en cuanto esto llega a cero comienza el trading, le pones comprar e inmediatamente vas a ver cómo esto va de volada. Si bien, por ejemplo, en hora UTC sería a las 2 de la mañana, ahora México, que es casi muy común en Binance, en MXC, en BingX, en cualquier exchanger que se lista en nuevos tokens, casi siempre en horario latino nos toca a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Entonces, por eso es una friega, pero a veces muy bien pagada. El problema es cuando te metes a las 2 y media. Ah, porque luego pasa esto, dice a las 2 de la mañana, pero luego lo atrasan una hora más. Eh, no, va a ser a las 3 y tú, puta, ya me levanté. O va a ser 30 minutos más tarde, o se abre un par de minutitos antes. Entonces tienes que estar súper vivo para este tipo de oportunidades y poderlas cazar en cuanto antes, ¿sí? Y listo. Ahora bien, podemos checar un poquito que, por ejemplo, esta de GGTK, en los últimos acumulados ha tenido 15% de rendimiento. ALU ha tenido un 20, SAI ha tenido un 31, STX ha tenido un 27, CCX 49, 81, 11, 26. Pero luego, por ejemplo, tenemos estos casos donde SOB, al contrario de que se ha listado, ha perdido un 60% de valor. Y es lo que les digo, suena muy bonito, se ven muy bien casi todas, pero va a haber 1 o 2 o hasta 4 que realmente te vaya a ir muy mal. Por eso es que no es como de, ah, pues déjame hacer mis operaciones con 10 mil dólares porque es seguro que, no, 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 esto no es seguro. Y de hecho, si ustedes ven, cuando intentaba abrir el de ELA, lo primero que me apareció era un banner de, hey, precaución, el mercado está por abrir. Pero, pues también te das cuenta de que no son tantas las monedas que se terminan desplomando. Si bien te puede tocar una como esta, que desde que salió solo ha subido un 4% y es cuando decimos, bueno, haz como en tablas, o sea, ni le ganaste ni le perdiste, pero luego puedes tener esta como CKF, donde te dan un 347%, que de hecho, fíjense que si no están en la comunidad de Telegram, deben de estar en cuanto puedan. Aquí en la descripción va a estar el enlace, porque, como yo soy partner justamente de BingX, esta cripto, mira, CKFUSDT, yo justamente les estaba mandando el mensajito que dice nuevo airdrop disponible en BingX, lo único que tienen que hacer es darle click a ese enlace y a partir de ahí, mira, comienza tu viaje con BingX y ZKF. Para poder acceder a este airdrop, es decir, aquí, literalmente, gracias al enlace que tenemos de referido y por la alianza estratégica con BingX, a la comunidad le regalaron parte de ese token, que al final, pues básicamente le regalaron no sé cuántas monedas, pero han subido casi un 350%, ¿sí? Por lo cual es bastante interesante. La otra, obviamente, como ya lo hemos platicado, encontrando estas criptogemas, que si no has visto este video, te lo voy a dejar también aquí arriba, cómo encontrar las gemas que es utilizando DexTools, ¿sale? En DexTools, pues básicamente encontramos las mismas oportunidades, pero con un riesgo muchísimo más elevado. Ahora sí que, mira, ya estamos hablando de 39,000%, 8,000%, 800%, pero con el único problema de que mañana puedes aparecer y nunca recuperar. En cambio, los proyectos que se listan en un exchanger, que quieras o no, ya como que pasaron un filtro de seguridad donde no va a ser un simple scam, una burbuja, ya por lo menos dices, a ver, dentro de lo menos peor, esto está bien. Entonces puedes como que ir con un poquito más de certeza. Y obviamente, en este tipo de exchangers, BingX, sueltan muchísimas. Por eso es que te recomiendo, te crees una cuenta, y si no sabes cómo utilizar BingX, también te voy a dejar el tutorial aquí arriba para que puedas acceder a ello. Y como puedes ver, son temas que ya hemos platicado a lo largo de este canal, que son fórmulas sencillas, pero que obviamente tienen su tiempo. No va a ser el que, uy, en cuanto te pongas a hacer scalping, las ganas todas. Uy, en cuanto abras todas las pares del listing, vas a ser un capo ganando todos los proyectos. Pues no, también hay que tomar en cuenta el riesgo-beneficio, ¿sí? Y tener una muy buena gestión de riesgo y de tu portafolio. Que si tampoco sabes cómo crear una buena gestión de riesgo, también te voy a dejar acá arriba el video de gestión de riesgo. Para que puedas de una vez diversificar tu portafolio y sepas realmente cuánto vas a invertir con intenciones de ganar, cuánto es para intención de perder. Porque aunque tú digas, no, yo no quiero perder. Pero hay inversiones que hay más riesgo que beneficio. Que, ojo, si te sale bien esa operación, obviamente vas a ganar mucho. Pero la probabilidad es muy poca. Entonces tienes que tener ese dinero que dices, bueno, me la juego. Me la juego por México y por tu cartera. Así que con esto llegamos al final de este súper videíto de dinero fácil con trading, pero que hay que trabajarlo bastante. Porque así fácil, fácil, fácil no lo es. Y no te la creas tanto de que el trading es muy sencillo. Es una herramienta, es un aprendizaje, es una maestría que no te va a tomar un video de YouTube para ser maestro, experto. Te tomará meses, incluso años, poder dominar y ser rentable. Porque el detalle no es tener una estrategia, es estar emocionalmente correcto. Y para eso, te dejo este último video. Domina tus emociones en el trading para que puedas ser mucho más asertivo en el momento de la toma de decisiones. Por mi parte, esto ha sido todo. Te deseo un excelente día. Y no olvides suscribirte al canal, andar a por todas, dejarnos un tremendo like, comentarnos aquí abajo también qué estrategias has utilizado tú para ganar dinero con trading. Y sin más por el momento, este es Cesarosky y les mando un cripto abrazo. Cuídense mucho y nos vemos pronto. ¿Qué recuerdas si de plano te da miedo todavía aventarte al mercado por tu cuenta? Aquí mismo en BingX puedes crear el famoso copy trading donde puedes acceder a copiarle las operaciones a otro usuario. O si de pronto dices no, yo creo que lo puedo hacer por mi cuenta. También están los famosos Grid Trading, que es el trading en automático para que puedas crear tu propio bot de trading que te opere con tus parámetros. Y si quieres saber más, te dejo el video de trading automático aquí arriba.